La venganza es mía tontos, escapar es inútil, caigan de rodillas y tiemblen, contemplen el mal encarnado Soy el gran maestro de la noche Serás el alce de la noche, tonto, puños de dolor Lo siento, pequeño tonto Tú no eres el jefe de alce de la noche Creo que suena bien, pero también eso Sí, así es como suena el alce de la noche ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? 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 ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean los dos ¡Yin, yang, yo! 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 ¡Ahí fue! ¡Yin es mística y tiene poder! Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer ¡Yang pelea con su chihuahua! ¡Yo corto! ¡Yo rompo! ¡Yin, yang, yo! ¡Lla, bla, bla! Les enseña a su maestro, yo Es un oso, panda viejo y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana, ¡pelean los dos! ¡Yin, yang, yo! ¡Gin, 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 yang, yo! Fuerza y magia se juntarán ¡Ya los villanos combatirán! ¡Car dog! Voy mamá ¡Chimichanga, envuelta! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jama! Ah, sí, ahora recuerdo Comenzó así Tuve la peor mañana de mi vida ¡Tonta cachuela! ¡Tonta ratonera! ¡Tonto Jack! Seguido de la peor ducha ¡Jabón! ¡Ah, está caliente! ¡Jack! Seguido por el peor desayuno de mi vida ¡Hola! ¿Qué es lo que quieres? El maestro y yo iremos al campamento de mermeladas, magia y macramé para niñas y padres solteros ¿Desde cuándo te importa tanto el macramé? ¿Nudos, adornos y mamás solteras? ¡Ja! ¿Por qué no? ¿Todo? El macramé es divertido, Yang ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Ahora es un montón de porquería Está bien ¡No me importa! Yang ¿Podrías olvidar esa actitud grosera? ¿Cómo dicen los pergaminos wufu? En el camino de los gruñones hay unos tremendos agujerones ¡Basta! ¡Acompáñanos! ¡Te calmará! ¡No, gracias! ¡Prefiero que me aplaste un... Creí que los jacks podían volar! ¡Debemos irnos! Las madres solteras agradecen la puntualidad Es un ejemplo a seguir, lo sabes, ¿verdad? ¿Es irónico? ¡Sí! Picnic trianual de los villanos malvados Señoras, señores, escuchen bien Como el zar del picnic trianual de los villanos malvados Les pido que recibamos con aplausos a Ponskyum Y sus sabrosísimas salchichas en este lado del salchipurgatorio ¿Mmm? ¿Mis salchichetsen son de seguretsen? ¡Riquitsen! ¿O no, amiguetzen? Son sin grasa, espero sean dietéticas ¿Lo que nos lleva al postre? Yo digo que juguemos otro juego ¡Ensertar la espada a la cucaracha! Oh, una hormiga en el picnic ¡Qué poco habitual! ¡Yo, carle el malvado brujo cucaracha! Sarde la festividad Declaro que no jugaremos juegos hasta tomarnos la foto Olvídate de la foto, qué aburrido Después de lo cual tendremos ¡Una cacería carroñera del amnesialeto! ¿El amnesialeto? ¿No es el amnesialeto que causa amnesia? Gracias, eres un gran entendedor Mejor habla de esto ¡Miren lo que encontré! ¡Sí! ¡El amnesialeto! Lo usaremos para hacer que el portero se olvide De quién es el verdadero maestro de la noche Y así nos dará acceso a sus armas Y a su poder ¿Qué les pareció mi plan? Aquí todos aplauden ¡Excelente! ¡Bien! ¡Admirable! ¡Este picnic es muy aburrido! Al menos ese ridículo alce no está aquí ¡Huja! ¿Qué tal? Le parece bien a Ultimus Por cierto La invitación de Ultimus se perdió en el correo Traje la grabadora para bailar a gusto ¿Qué pasa? ¿Qué parte de Ultimus? ¡Llego primero! Todos tratan a Ultimus como basura ¡Basura tonta! ¡Ya basta! Ultimus se vengará Él encontrará el amnesialeto ¡Entonces se volverá muy malo! ¡Ja ja! ¡Huja ju! Pero primero el amnesialeto ¡Huja ju! ¡Es un día insoportable! ¡Ya cállate! ¡Odio tu cabeza! ¿Por qué sonríes? Bienvenido a noticias y revistas mal ubicadas ¿En qué te ayudo? Cerrando la bocota, pedazo de tonto ¿Quiénes son y qué es lo que quieren? Somos los ancianos Wufu Y un mensaje tenemos para ti Oigan, tuve un pésimo día Y tengo un mensaje para ustedes Empieza con cierren Y termina con... El amuleto que no buscas todavía Es parte de algo más grande No me interesa Con báculos Sortijas Y mágicas artes Forma una armadura El amnesialeto es la amenaza mayor De muchos usos es objeto Aceptar encontrarlo debes Y de los alces todos esconderlo Esta tarea a ti solo te la damos Y solo tú debes saberlo Ignora el hecho o falla Y la maldición caerá sobre Gin y yo Esperen Así que si no encuentro el amnesialeto Nickel, lápiz mecánico Chimichanga envuelta ¿Y él vencerá a Gin y al maestro yo? Ja, funado Espera Gran sabiduría está mostrándote Claro Ahora volveremos a mi super mal genio en desarrollo Tú La guarida del maestro de la noche El amnesialeto tiene que estar por aquí Una lata Una tapa Buah, Jack ¿Tú? Sí Ah, ¿es el tal Ultimus El que los cuatro ancianos Gufú Quieren que detengamos? ¿Hablan de Ultimus? El famoso Ultimus Al que has golpeado millones de veces O quieres vengarte del Jack ¡Oye! Aquí tienes ¡Ven casa! Oigan El amnesialeto y el manual Leer no me gusta Ultimus aprende haciendo Gracias por conseguirme Esto ¡Alto! Solo alguien tan malvado Como el maestro de la noche Puede atravesar este portal Ultimus es el maestro de la noche Pero claro que lo es Soy tan olvidadizo ¡Adelante! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago Vengándome del Jack? ¡Ya entendí! ¡Ven casa! Siento haberte aplastado ¡Ven casa! ¿Me perdonas, por favor? ¡Ven casa! No entiendo cómo llegué aquí ¿No vas a detener a Ultimus? Ultimus es un torpe Ultimus detiene a Ultimus Con Ultimus mismo ¡Uha! ¿Adivinan quién? Aparentemente hay una primera vez Para todo ¡Ven casa! Picnic de los villanos malvados ¿Listo? ¿A las tres? Todos juntos dicen ¡Cucarachis! ¿Listos? Bien, aquí vamos Uno Dos ¡Ajá! ¿Y el Flash? ¡Lo vi el Flash! ¡Que nos remonta! Dulce madre del alce de desorden ¿Qué ha hecho? Intentamos advertirte tan claramente Todo aquello que tanto has querido Con un tremendo golpe será destruido A ti, pequeño Te lo revelamos